Jesús, hemos confío, Jesús, hemos confío, divina misericordia, hemos confío, hemos confío En tu divina presencia, Jesús misericordioso, reímos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente Venimos en estas horas del día, con el corazón dispuesto a recibir todas las gracias que en estas horas del día Descienden del cielo, con fe y esperanza recibamos todas las bendiciones que el Jesús misericordioso en estos momentos nos regala Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre, bendito, alabado y adorado Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre, bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados en este día y pidamos la misericordia de Dios. Arrepentidos digamos, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tus pies, sin saber qué decirte ni qué hablarte. Ansioso solamente de llorar, vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar. Traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad. De esa dulce soledad, una soledad divina que alegra tu presencia celestial. Donde el alma tan solo con mirarte, Jesús misericordioso, te dice lo que quiere sin hablar. Mis miserias, Señor, aquí me traen. Mírame con ojos de piedad en estos momentos. Jesús, el mal me aparta de ti, soy el mismo de siempre, dueño mío. Un abismo infinito de maldad, un triste pecador siempre caído. Oh, qué bien se está aquí, mi dueño amado, ante las gradas de tu imagen y de tu altar. ¿Quién pudiera vivir eternamente en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura en un éxtasis dulcísimo de paz? Padre misericordioso, recibe nuestras plegarias, bendice a los enfermos. Te pido por la vida de Juan José Martínez, su vocación, su vida, su salud física, mental y espiritual, Señor. Sana, libera a cada uno de los que ven esa transmisión, concédenos la salud, Señor. Ten misericordia en las dificultades de todo aquello que nos roba la paz y la calma en nuestra vida. Confiamos en ti, Señor. Ven, derrama tu gracia en nuestros corazones. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esos momentos, pide al Señor, clama, no te canses de pedir su amor y su misericordia. Su infinita misericordia es tan grande que si confías en Él, saldrás adelante. Confía en esos momentos, no te canses de pedir. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. El Señor dijo a Santa María Faustina Cahuasca, Alienta a las personas a decir la coronilla que te he dado. Quien la recibe, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aún si el pecador más empedernido hubiera recitado esta coronilla, al menos una vez recibirá la gracia infinita de la misericordia de Dios. Recibe en estos momentos la misericordia de Dios en este problema, en esa enfermedad y en esa necesidad que tienes en estos momentos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. En este último momento, Señor, te pido tu misericordia para las benditas almas del purgatorio. Guíanos, acompáñanos, Señor. No permitas que el mal nos aparte de ti. Derrama tu misericordia sobre las almas del purgatorio. Bendice el alma en estos momentos de nuestros familiares. Nómbralo, pide con fe por tu familiar en estos momentos. Te pido por mi parte, Señor, por el alma de la señora María del Carmen Vanegas Cubillos, Francisco Antonio Cosio Martínez, Arnulfo Rivas, José Vanegas, Diego Pineda, Elvira Montaña, José Vanegas, Álvaro Leitón y cada uno de los familiares y amigos difuntos de los que ven esa transmisión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Pare con tus santos y ángeles. Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús y pidamos su misericordia diciendo Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Pidamos con fe la misericordia de Dios en estos momentos. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú, que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que has regalado en estos momentos. Nos vamos seguros de que tu amor y tu misericordia nos acompañan siempre. Que nuestro Padre Celestial, nuestra Madre del Cielo, guarde nuestra vida en nuestras almas y nos llena la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Este es su canal, Minutos de Amor con JJ. Juan José Martínez y yo, Daniel Rivas, administradores, oramos día y noche por tus necesidades. Nos vemos en las próximas transmisiones. En la novena, San José, en este último día. Pidamos con fe y esperanza que San José siempre nos acompañe a las cuatro y veinte de la tarde, hoy último día de la novena. Los esperamos.